Esta semana vamos, vamos con la doctora Ligia Juven, quien reside en los Estados Unidos y es una psicóloga que nos va a hablar a nosotros de la conducta, sobre todo el efecto en los seres humanos de esta cuarentena. Qué linda esa frase vamos a dejar como un ancla para la gente con el mismo nombre de su programa que me encanta. Vamos, así que vamos. Vamos, lindo lema para vivir nuestra vida. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.